¡Aplausos! A vosotros les gustan los pechos, pero bien. A vosotros les gustan los 80. Sí, a mí me gustan mucho los 80. A los 80 me gustan. Que es de Moisés, le gusta a su madre, Mari Carlsen. Un poco Salome y Ocanaan, ¿eh? Es que me encanta que se haga lo que yo digo. No, a él no le gusta. Pelayo, la culpa la tiene... ¿Cómo estamos? ¿Qué te parece? Pues... Mientras Cristina se acerca peligrosamente. Cristina está rabiosa. Cristina está rabiosa. Porque Moisés quedó conmigo. Tienes que volver a hacer para que yo esté rabiosa de ti, cariño. ¿Qué has arriesgado? Y cuando... Pongo el paréntesis. Cuando arriesgas al de táctil de los 80. El color quiero ver que te pasas. Y no a mí me gusta, no. Que nos guste a todos, no solo a ti. Yo quiero que nos guste a todos. Yo quiero que nos guste a todos. Yo quiero que nos guste a todos. Moisés.